Voy a volver a reaccionar a batallas de insectos porque encontré esto Y es una pelea de hace unos pocos meses Si no, me da miedo la aracnofobia Chicos, voy a poner la primer pelea La primer pelea, dos mantis Mantis religiosas, enfadadas se encuentran Yo lo estoy comiendo, bueno La mantis verde contra la negra ¡Aaah! ¡Esa cara! Yo he hecho por la verde Cara a cara Esto me da mucha impresión de los insectos Cuando se levantan estas alas Y encima me imagino el río Mirá la llave que le hizo ¡Aaah! Mirá el ruido que debe estar haciendo esto Dale, dale, verde, dale Ahogala 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 Quebrale la cabeza Me parece que están bailando tango Literalmente pongo una canción de tango y parece que están bailando tango, bro Es fantástico Es esta, ven Es depende de la música que le pongan de fondo El video Parece una re lucha, pero ahora yo le pongo un tango y parece que se quieren Una cabeza de un noble potrillo Uy, 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 la mordió, la mordió, la mordió Ah, era un besito, boludo, le dio un beso Y ahora se quiere escapar Y ahora se quiere escapar ¿No es la taca? Creo que está diciendo que le quiso dar un beso y la gris no quiso ¡Dominando la verde, carajo! Creo que le va a ir a la verde La gris le está tratando de morder el pie Y la verde le está mordiendo las alas A ver, adelanto Estos son besitos, boludo, que se dan Pero se están comiendo hace una hora, boludo Lo peor es que la gris le va a comer una patita Y este le está comiendo los órganos Le está comiendo la mitad del cuerpo ¡Oh! ¡Ah, qué! ¡Se la recomió! ¡Yo le tengo miedo a las mantis! ¡¿Qué?! ¡Ah, se la morfó entera, boludo! ¡No! ¡No! ¡Le hizo bolsa! ¡Pará! La cabeza ¡Ah, no! Se lo comió como si fuera una milanesa Bueno, la verde Sí, no, pero esta mantis hace cuánto no come, boludo Se comió hasta la última tripa se comió Tengo que poner rata versus sapo Yo me acuerdo la última vez que vi rata versus sapo Muchos me decían Kino, guarda con la ratita No me gusta este video Rat versus sap ¡No! Pero igual esto no vale, chicos Esto es muy disparejo ¿Saben por qué esto es muy disparejo? Porque uno tiene veneno Y la rata, ¿qué le puede hacer a la víbora? Nada ¿Zapote? Contra hamster Pero acá paga la rata, gente ¿Lo saco? Bueno, lo adelanto si quiero Para saber cómo terminó Lo adelantamos a ver cómo terminó No pasó nada, boludo ¿Están las ratas? Bueno, queda una Bien, bien No preguntemos por la otra Kino, en el minuto 4.20 El sapo tiene cuatro ojos No, no, no No, no, no De hamster o rata no puedo poner Porque mucha gente le duele, boludo Le duele, le duele Y bueno, nada A mí también me da cosita Me da cosita Un montón de langostas hambrientas Ven una mantis Uy, ¿y esta cámara? Uy, qué lindo ruido La mantis religiosa comienza a correr Pero no ¿Un mantis? Pero esto es un robo, boludo Esto es un robo No pueden poner a una mantis Su comportamiento me parece bastante extraño Luego La mantis, oh, fue a atacar La mantis logra ponerse de pie Todo este tiempo lo observa En el grupo de langosta Mientras vemos lo que está pasando Pero, pero Pero la mantis se cae sola, boludo No está peleando con nadie Está a la vuelta Voy a contarles más datos Sobre la langosta Como dije antes Las langostas pueden reunirse En kilómetros cuadrados Bueno, 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 bueno Che ¿Y estos dos cogiendo acá como si nada? Mirá que hay momentos, eh Mirá que hay momentos Para tener relaciones Puede haber entre 40 y 80 millones De insectos adultos En cada kilómetro cuadrado Mantis, arrancá a pelear Entonces, para controlar la situación Pueden tomar varios años Y cientos de millones de dólares Pero durante una propagación masiva Kilómetro cuadrado Puede consumir la misma cantidad De alimento por día Que 35.000 personas Provocará un fuerte aumento Del hambre en las regiones Y el hambre no es solo de las Ay, boludo Me da mucha impresión Cuando los bichos saltan Los bichos me da mucha impresión Ah, imposible que hay diamantes Hay muchas razones Por las que el control de las langostas No es fácil Las langostas cubren Grandes áreas remotas Se escapa del ring A veces Estas mismas áreas Se encuentran en zonas de confuras Un grupo de las langostas Puede extenderse por el territorio De varios países Si, pero este que es mi profe de biología Dale Mantis Hace algo Oh, ataca primera Bueno, bueno Bueno, che Bueno, bueno, bueno Bueno, la Mantis A ver cuándo arranca a pelear acá O cuándo se la comen Bueno, ahí arrancó la pelea Creo La Mantis dada vuelta Mantis dada vuelta Pidiendo ayuda a la langosta Que Bueno, bueno, bueno Acá arrancó la pelea Uno con Uh, uh, uh Mirá la Mantis Joder, que la Mantis la mata Mirá la langosta No, no Le hizo bolsa Si la Mantis es útil Para combatir a las langostas Me parece que una gran bandada De Mantis No puede hacerles frente Después de todo En cualquier situación Un kilómetro cuadrado De la langosta Seguirá siendo Ay No, la mató La mató Amigo, qué impresión Esta sala El ruido Yo me imagino el ruido Que viene de estar haciendo No, no Se la devoró Uy, la No, la cosa Se intentaba acabar Con estas langostas Otra langosta Estaba observando de cerca Una de las langostas Le levantó las patas Fascinada Pero no pude entender Qué significaba eso Una de esas langostas Será suficiente Para alimentar a la Mantis Durante un par de días Amigo, pero la Mantis No sabía que comía tanto La langosta Todavía se movía Y era difícil Para la Mantis sostenerla Mientras que la Mantis No puede ser Se lo devora Como loco Lo bueno es que Cuando pelean Uno contra uno Las langostas No se meten Es uno contra uno La pelea Chinche asesina Y escarabajo Carnívoro Cara a cara Bueno, este es No sé si es la Chinche asesina A mí me da A mí me da esos pelos Horrendes que tiene Mirá lo que es el escarabajo Mirá los ojos que tiene Parece falso Esto se lo come Este negro se lo come Este es el escarabajo El negro es el escarabajo Dale Dale escaraba Pero el escarabajo Está boludeando Si es cara Si es cara Bueno, bueno, bueno El escarabajo Se monta arriba De la chinche Le rompió la cabeza Creo que gana el escarabajo Es obvio igual Mirá lo que es Mirá el caparazón ese Es enorme La otra con quien lo mata Es imposible que la otra lo mate ¿Y qué pasó? Ah, bueno, perdió Claro, me voy a confundir ¿Y qué pasó? No tiene cabeza este coso Era obvio que iba a terminar perdiendo Kino Chau Me dio impresión Es para Para ver el lado lindo De los animales Chicos, relájense Escuchen esto Es increíble lo raro Que es una tortuga No puedo creer que tenga esa nariz ¿No parece un loro? Las tortugas son como unas abuelas Es como una abuela No tiene dientes No tiene nada Kino y como gime una tortuga ¿Cómo sabés que gime así? Chau, 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 chau Chau, chau, chau